¿Cachas de que este huevete esta haciendo la pega para la buf? La verdad es que immigrants, they had the job done Ya lo tenia hecho, de hecho lo tenia listo Aprovecho cuando estaba en la mañana, estaba con el computador Y termine así la huevete fue como me dijo Oye, sabias que tengo que ser una huevete, tenia que ser una huevete pa ingeco Y yo quedo como, yo tengo que ser esta huevete Y terminamos siendo como huevete los dos No se costaba conseguir el trabajo La huevete sienta que me tiene agarrado los cocos de alguna forma ¿Por qué? Hermano termine haciendo un trabajo con ella y el Bueno yo con las minas aplico las reglas de los gremlins No quiero hacer Procede Hermano, cual era las tres reglas de los gremlins? No en realidad no las vi pero era como que no los mojí No los mojí, no, no los podí mojar, no los podí alimentar después de medianoche Y no los podí exponer al sol Con una mina, por ejemplo, si no querís que sea tu... Si no querís que sea tu mina Tú no salís con ella en el día Partiendo ¿Cachai si una mina para el rato? ¿Su transformación de gremlins es para ti el que sea tu mina o no? Si vos, la oficial ¿Cachai? Porque si no... Porque si no... Si vos, ¿cachai? ¡Oh, huevo! No me ha ido Por eso ¿Pero puedo terminar con mi caso? Si Si Adelante por favor Ya vos, por ejemplo No la alimentí después de medianoche ¿A qué se refiere con eso? Es... Ya Te la agarraste y todo Pero... Se queda ahí Lo que pasa ahí se queda ahí ¿Cachai? No lo lleváis después a otro lado Y... La tercera es como un poco ya más rebusca Que es... No la... No lo mojí Obviamente tenéis que mojarla Pero... Se refiere A de que... Después de la... Usualmente se baña Es... No te quedís después de que se baña No te quedís ahí Vos... Chao... Un gusto se acabó Es como en la mañana Un gusto... Yo me marcho No alcanzáis a tomar desayuno Es como... Hice mi trabajo Un gusto señorita Nos vemos Hasta la próxima ¿Cachai? No alcanzáis por la hueá de la ducha Bueno... Ahora que terminaste tu caso Podemos proceder Pero solo voy a comentar una cosa Muy hueona Pero en fin Como una cosa... Bueno estoy hablando de que las minas son como unos gambling Vos crees algo más... Yo soy de los que se quedan a hacerle el desayuno Listo Continúa Procede Pero... Ojo... Eso también... Para que no digan que soy un macho opresor falocentrista Pa' que lo digan Pa' que lo digan Pa' que lo edite Ya pues la hueá es de que También se aplica para los hombres Si una mina te manda... Te echa cagando después de la noche Está ahí claro que no te quedas ahí Pues hueón Si la mina es como... Obvio Pero si se nota en la actitud Vos te sientas Te quedo... Es que... No es tan descabellado lo que dicen Lo descabellado es la comparación Es la forma en la que lo dice Y comparar de que... Con la mina con la que él quiere salir Es un gremlin completamente desatado Claro y dice... Claro... Es como... Si estoy... Rompí las tres negras we Es piola eh... El gremlin piolita que chico Claro... Pero luego su transformación a esa hueá bestia Es... Hacerlo oficial Cuando... Ya se vuelve mi... Cuando la... Eso es lo malo... Eso es lo malo de esa hueá... Eso es lo malo de esa hueá... Es lo único malo de esa hueá... No todo se puede en esta vida po' Bueno... Porque yo creo que lo lo dice ...el artista a la pieza... El artista... Genial, El artista... Es... Te digo... Eres... Es... 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 Gracias. 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 Gracias.